Y después de haber disfrutado de la gastronomía latina en la Basílica de Nuestra Señora de las Lorzas, aquí en Plaza de España, claro, ahora mismo hay otro evento como más lúdico. Ahora mismo lo que estás viendo... Oye, pues no tendrás en contacto de ahí. Pues eso, o sea, la zona más lúdica, más tranquila del South Summit 24. Ya cosas tranquilas, cosas para decírtelo tranquilamente, cosas para intentar cambiar el mundo. Entonces, aunque se diga de broma, pero habría que cambiar muchas, muchas, re muchas cosas. Pero bueno, lo que hace poco eran casetas como las capillas de una Basílica normal, pues ahora hay food trucks. ¿Dónde? Si se puede encontrar de momento. Mira, estoy viendo parrilladas argentinas. Ah, bueno, mira, Street Fest el 7 de junio. Martin Solberg, Club del Río y Judelin. Vale, algunos en su casa a la hora de comer. Y aquí de momento una food truck con mojitos, daiquiris, caipirillas, margaritas, cervezas, coca-cola, limón, fantanaranja, cerveza, agua, pipas, avellanas, coco, nuez, almendra, pistacho, anacardo y cacahuetes. A granel, más luego, baclavas, baclavas artesanales. Luego, una casita capuchina reconvertida en food truck. Que me encantaría ver, a ver cómo han hecho para ocultar la cama. O sea, sin llegar a ser... Que al final no me he podido enterar, a ver cómo han podido ocultar la cama capuchina. Y aquí pues eso ya, cositas más sencillas. Coca-cola, limón, fantanaranja, cerveza, agua, acuarius y demás. Pero ya ves que también Plaza de España sabe ser un lugar tranquilo. Sabe ser tranquilo. Así que, seguimos. Seguimos porque los madriles, aparte de la gastronomía... Y como la gastronomía... Vamos, te tenía que decir el chiste malo. Seguimos. Vamos a seguir descubriendo ese Madrid que ya conocemos. ¿Te hace? Entonces... ¿Para dónde quieres que vayamos? A donde el viento nos lleve, ¿no? Pues venga. O nos están vayendo.